de fiestas, que muchos disfrutan, que muchos se desenfrenan. Yo le digo, si usted tiene amigos, entre comillas, que solo lo invitan y lo llevan al vicio, ¡ah, que tomaste este trago! Y tal vez usted no es dado al vicio, o fuma este cigarro, o mira, hagamos esto, o hagamos lo otro, ese no es su amigo. El que lo invita solo a la parranda, a la parranda, y cuando usted lo ocupa para otras cosas, no está, ese no es su amigo, ni su amiga. El que se arrima solo cuando usted tiene algún grado de influencia, algún grado de poder, o está cargado en billetes, pero nunca se había manifestado favorablemente a usted, y se le acerca, ese no es su amigo. Detrás de algo anda. Así es que esta mañana, si usted es señorita, si usted es señora, si usted es jovencito, si usted es varón, y repito, si sus amigos, entre comillas, usted puede tener amistades y no ser partícipe, partícipe de lo que no es bueno. Usted no puede ser partícipe de lo que no es bueno. Repito y reitero, en esta temporada, como decía César, si ayer solo es uno, probá, si te va a gustar. Ese mensaje que usted estaba diciendo ayer, aléjese de las malas gavillas, se ha hecho viral. Y tendencia a través de las redes sociales. En TikTok lo estuve viendo mucho y la gente opinaba. ¿Cuánta razón tiene don Eduardo? Tiene que alejarse de las malas gavillas. Usted puede caer una vez por maje. Una vez puede caer por tonto. No, por tonto. No, hasta por inocente, porque le dice, vení, vamos un ratito. Por inocente, pero ya si usted cae, 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 cae. Porque le gustó ya. Ya el demonio lo atrapó. Y esos no son amigos ni amigas. Es como que usted, Carolina, sea una mujer casada, tenga un esposo, y aparezca otra vieja revoltosa ahí, de esas que no respetan al marido, y le diga, veníte, vámonos, decirle a tu marido que vamos a ir a un baby shower. Decirle que vamos a ir aquí, que vamos a ir allá. ¿Al cine? Al cine. Ajá, y cuando acuerda se fue a un bar, ¿verdad? Se emocionó, no razonó, se acostó con otro o con otra. Y al siguiente día son las gomas morales que yo le digo. Las gomas morales, ya son difíciles. Ni Tito Aguacate con su trago las quita. Ni Tito Aguacate, que ya murió, ¿verdad? Este, el original. Pero, repito, no se junte con malagavías. Porque el que anda con lobos, aullar aprende. Es decir, si usted se mete a grupos que usted sabe que no tiene que estar, pues entonces, apártese. No le haga caso a esos que, mira, que celebremos, si ganó el Olimpia, celebran. Si ganó el Montagua, celebran. Si pierde el Olimpia, celebran. Si pierde el Montagua, celebran. Si es viernes. Si es lunes. Si es martes. Si cumple años, esencia. Pues hagámosla. Si es viernes, celebran porque es viernes. Si no todo el tiempo podemos estar en Azacualpa. Por ejemplo, me explico. Saludo a la gente de la montaña maravillosa de Azacualpa. No, 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 hay más mensajes que yo mando. No, le digo eso. Le saludo a la gente porque mi familia de allá, de la montaña de Azacualpa. Allá amanece rico. Es hermoso. Un clima delicioso. No, pero lo que yo le digo es que no todo el tiempo puede haber ferias. Las ferias son una vez al año. Me explico. Solo una vez al año. Y habrá enemigo. Enemigo tonto. Tonto. ¿Sabe quién es? El guaro. El guaro es un enemigo tonto. A veces demuestra quiénes son de verdad las personas. Las personas, sí, sí. O las transforma en otro tipo de personas. Sí, no, es que en bestias. O hace también que se empiecen a liberar y saquen todas sus frustraciones y empiezan a quererlo hacer sentir mal a usted. El alcohol libera a usted, buena se recata, pero ya bolita encendida comienza a abrazar, ya quiere que la abracen, ya quiere bailar. O entra a llorar y quiere que se siente mal. Es una sola.